Hola Speeder Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Dragon Ball, ese campeonato en el que imaginamos qué pasaría si se enfrentasen los personajes de la serie de diversos momentos del tiempo. Pues bien, por un lado tenemos a Ten Shin Han, este personaje de tres ojos que ha sido rival de Goku en un inicio muy inicio, que luego ha sido un gran compañero y que junto a Chaos ha salvado al mundo en alguna ocasión, ayudando a los guerreros Zeta. Y por otro lado tenemos al dragón de seis estrellas que apareció en la última saga de Dragon Ball GT. Este personaje es un villano proviniendo de las bolas de dragón y que es bastante poderosa. ¿Qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Bueno, hombre, yo creo que este personaje de aquí, realmente los dragones de las estrellas de Dragon Ball GT no eran muy muy poderosos. De hecho, Goku en su estado base, cuando era pequeño, medio podía con ellos, pero tenía que llegar a la fase 4 para vencerlos. Pero yo creo que pese a que son muy muy poderosos, yo creo que sí que podría contra un Ten Shin Han. Ten Shin Han no deja ser un humano, hay veces teorías que dicen que es extraterrestre, pero creo que la última versión oficial es que es humano, pese a tener tres ojos. Sí puede utilizar el triángulo de energía y demás para atacar y quizá le daría muchos problemas al dragón de seis estrellas y acabaría gravemente herida, pero yo creo que podría llegar a vencerle. Dijeron que el poder del dragón de seis estrellas está aquí y el de Ten Shin Han aquí, con lo cual yo creo que podría llegar a vencerle. Con problemas, pero el dragón de seis estrellas vencería a Ten Shin Han. ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que la cosa iría así? Pues no sé, dejádmelo en comentarios, pero yo creo que el dragón de seis estrellas pasa a la ronda 2 del torneo de Dragon Ball. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el combate, y si es así, dadme un like, suscríbelos y saludos a la nidos.